Y volvemos allí con vos en cualquier momento, Carlita, porque ahora vamos a hablar con José Luis Espert, que ya nos está esperando en esta tarde. Espert, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, son muchos los temas que tenemos por hablar. Se acaba de conocer el dato de inflación de mayo, que también me gustaría escuchar su opinión con respecto a esto. Pero recién hablábamos con uno de los asesores dentro del gobierno de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Salud, y nos decía que es posible volver a la fase 1 porque están preocupados por el nivel de casos que han tenido en estos últimos días. ¿Cómo ve esto de la cuarentena eterna que estamos teniendo aquí en el AMBA? Un verdadero disparate, absolutamente disparatado. La verdad, como casi todo lo que hacemos en Argentina, por eso todo termina mal. Termina todo mal porque todos lo hacemos atravesado. La verdad que en lugar de testear de manera masiva al principio de la cuarentena, allá el 20 de marzo, para que la cuarentena durara lo menos posible, estamos utilizando la cuarentena como método para evitar contagios. Esto es una cosa, es de cavernícola directamente. Y si tratan de hacer eso con lo que dice el Ministro de la Provincia de Buenos Aires, yo no sé si la gente se lo va a cumplir porque una vez que la gente empieza a salir, es difícil volver a meterla adentro. No más allá del disparate de pretender que durante 12 semanas, 100 días, la gente esté encerrada. Es ridículo. Ridículo desde lo humano y es ridículo además desde lo económico. Claro. Cuidado que las consecuencias económicas de lo que está haciendo esta gente, hacia adelante, hoy no se notan todavía, porque le han metido tanto miedo a la gente, que le aseguro que hay gente que no se da cuenta, entre comillas, que se está fundiendo por el miedo que tiene a salir, pero las consecuencias, no a mediano plazo, en un año o dos que vamos a tener por este desastre económico, generado por esta cuarentena cavernícola, son tremendas. ¿Qué nos espera en términos económicos? Y esto lo quiero vincular con el dato de inflación de hoy, que es del 1,5 del mes de mayo. Bueno, una inflación rara, ficticia, no por la forma en que se mide la inflación, sino porque vemos que las tarifas están congeladas, la mayoría de los precios están congelados hoy. Bueno, a ver, ahí tiene, tarifas congeladas, algunas tarifas congeladas desde hace más de un año, y por otro lado, por lo menos en la mitad del índice de precios, no hay transacciones directamente, porque la economía está completamente cerrada por la cuarentena. Así que no es representativo de nada este índice de precios. Vamos a ver qué pase, qué pasa cuando ya no estemos más en cuarentena, que no sabemos cuándo vamos a dejar de estar en cuarentena, a la luz de las advertencias y amenazas del gobierno, que insisto, me parecen ridículas, ridículas totalmente. Lo que hay que hacer es una cosa más civilizada, yo no estoy diciendo, vayamos al vivo a la pepa, digo, con barbijo, con distanciamiento, teniendo cuidado, pero hay que volver a la normalidad cuanto antes. Es una cosa absurda luchar contra una pandemia solo con cuarentena. La cuarentena no está para eso. La cuarentena está para que usted ponga a tono su sistema de salud, para que tenga millones de test disponibles para testear a la mayor cantidad de gente posible, confinar y cuarentenar solo a los infectados, solo donde están los focos de contagio, no a todo el mundo por si las moscas. Esto es una cosa absurda. La propuesta sería que continúen la cuarentena los grupos de riesgo y el resto de la población pueda salir a trabajar. Con cuidado, con barbijo, con distanciamiento, a lo mejor con menos turnos como los que había antes de la pandemia. Usted tiene que volver a la vida normal cuanto antes, por infinidad de razones. Pero dos, insisto en remarcarlas, las psicológicas y las económicas también. Yo entiendo que acá al gobierno no le importe la economía, que es la ley de gravedad, porque la gente cuando estamos en una situación normal está 10, 12 horas por día de cada trabajo, entre los que viajan para trabajar y las 8 o 9 horas que trabajan. Yo no entiendo cómo es posible que un gobierno desconozca la ley de gravedad de lo que implica el mundo del trabajo. ¿De qué va a vivir la gente si se está fundiendo ahora? ¿El Estado imprimiendo dinero para darle subsidios? Es una cosa de locos. ¿Cree que al gobierno no le importa la economía en este momento? A ver, a lo de los hechos claramente no le importa. Lo que no sé es si no le importa porque son ignorantes o no le importa porque tienen como estrategia fundir a medio país y que todo el mundo le termine debiendo algo al Estado para que le emita un cheque para salvarlo y de esa manera estemos todos adorando al dios Fernández o a la diosa Cristina. Eso no lo tengo claro. Si hay un objetivo deliberado de fundirnos, pues de ignorantes y brutos que son nada más. Y cuál puede ser la consecuencia de este nivel de emisión, ¿no? Ahora ya estamos hablando de un billón de pesos emitidos, una emisión récord. También atentos a la brecha que hay entre el dólar oficial y el dólar blue. ¿Cuál cree que puede ser la consecuencia de este nivel de emisión del gobierno hoy? Mire, Leonora, mientras la economía esté cerrada con la cuarentena esta, yo diría, y el gobierno esté enfrascando el grueso de esta emisión en deuda del Banco Central, deuda que paga tasa de interés, mientras esté cerrada la economía por la cuarentena, diría, no vamos a tener mayores consecuencias. Ahora, cuando empiece a abrirse la economía o cuando empiece a salir el país de la cuarentena, nos vamos a encontrar con un mercado de cambios muy tenso, otra vez, con pérdida de reserva del Banco Central y sobre fin de año vamos a tener una aceleración muy importante, la tasa de inflación. Cuando todo vuelva a la normalidad y algún día vamos a volver a la normalidad, tarde o temprano, parecería ser más tarde que temprano, le aseguro que esta bomba de emisión monetaria va a tener consecuencias muy complicadas. Y además hay una cosa muy importante. Argentina, producto de esta cuarentena, podrá congratularse que de los países que menos muertos tiene, que menos contagiados tiene, pero el derrumbe económico de Argentina va a ser récord mundial este año. El aumento de la pobreza de Argentina probablemente rompa récord mundial, de aumento de la pobreza, hay que decir, ¿no? Las tasas de inflación que vamos a tener por esta mega emisión monetaria, porque ha explotado el déficit fiscal, porque razonablemente nadie paga impuestos como corresponde para la gente que se está fundiendo, nos vamos a arrepentir, vamos a arrepentir. Claro, porque ese es otro gran tema, este que marcaba recién, ¿no? La gente en el nivel de crisis económica que está atravesando en este momento, la recaudación es cada vez menor. Cuando uno habla con intendentes en los municipios cayó un 50% de mínima la recaudación. Sin embargo, claro, el gasto del Estado ha crecido, ¿no? Bueno, es que este es el drama que tiene en la cabeza el gobierno. O sea, si usted cierra a todo el mundo, si usted lo encierra a todo el mundo, ok, dirá, de esta manera estamos ganándole la lucha al coronavirus. Está bien, pero como consecuencia usted encerró a todo el mundo, la gente naturalmente no trabaja, pagar impuestos es una excentricidad en estas condiciones, motivo por el cual usted tiende a hacer explotar el déficit fiscal, porque se derrumba la recaudación. Encima, justamente como la gente no trabaja, usted le tira un pequeño salva vida, un flotador, le diría, pequeño, que es el IFE, el ATP, y eso hace explotar el gasto público. Entonces usted va a déficit fiscal, es monumental. La Argentina probablemente este año esté con 10 puntos del déficit fiscal, que va a ser un récord histórico. Ahora, ese déficit fiscal usted hoy lo está financiando, emitiendo. Hoy no se ve las consecuencias negativas de esa emisión, porque estamos todos encerrados. El dinero no circula. En cuanto empiece a circular, vamos a tener pérdida de reservas, otra vez el mercado del dólar muy tensionado, se va a acelerar la tasa de inflación. Así que vamos a tener un contexto de recesión con alta inflación en algunos meses. Esa alta inflación podría llegar... Por culpa de este gobierno que ha cerrado demasiado la economía. ¿Cómo? No, esa alta inflación, ¿podría llegar a ser una hiperinflación a fin de año? No, no, hiper no. A ver, para poner un poco de límite a la fantasía. O sea, hoy la tasa de inflación está 1,5 o 2%, no es nada representativa porque la economía está cerrada. La tasa de inflación, de la hiperinflación de 89 y 90, fue 4 o 5% diario. Claro, por día, es cierto. O sea, hoy ni siquiera estamos llegando al 4% por mes. Imagínese lo que hay que recorrer para 4 o 5% de inflación diario. Me parece que no, no, no es. No es ese el primer round, el primer estadio al cual la Argentina va inmediatamente después de que se abra la economía. Iremos a tasa de inflación dos, tres veces las actuales. Puede ser que el año que viene tengamos en el año que viene tres dígitos de inflación anual, sí, puede ser. Una economía a la que le cuesta mucho arrancar, sí, pero hiperinflación todavía me parece que no. O por lo menos hasta donde yo puedo llegar a pronosticar con alguna seguridad. Porque sí, es claro, Eleonora, es que es absolutamente demencial lo que el gobierno está haciendo con la economía. Una cosa que no se entiende como un gobierno que recibió una economía en recesión con 40% de pobres del anterior gobierno alegremente cierra la economía con la cuarentena 100 días y no conecta de que eso va a provocar otro drama económico de nuevo. En algún momento eso va a ocurrir. Antes de meterme con el tema Vicentín quiero preguntarle si el gobierno le falta un grupo de asesores económicos así como tiene un grupo de asesores sanitarios. Bueno, yo solo planteé inmediatamente apenas se lanzó la primera versión de la cuarentena el 19 de marzo que había que imitar lo que estaban haciendo los países serios, prósperos que estaban incluso ganando la lucha contra la pandemia que tenía que haber un comité de economistas que balanceara la opinión de los epidemiólogos y los médicos porque la economía repito no es un tema de poderosos oligarcas no, es un tema es el lugar natural donde la gente está el grueso del día entonces la economía hay que cuidarla tanto como la salud yo siempre le dije eso economía y salud señor presidente no economía o salud como él dijo inicialmente inicialmente el presidente dijo miserables no me vengan con la economía prefiero 10% más de pobres y no 100.000 muertos todas exageraciones para justificar una cuarentena inédita en el mundo ahora sí el lunes el presidente anunció la intervención que hoy ya se hizo efectiva este mediodía de Vicentín y después la expropiación ¿cómo ve este accionar del gobierno? bueno le daría varias opiniones la primera es que con Vicentín además de otras cosas el gobierno demuestra que al revés de lo que dice el presidente que este es un gobierno de científicos este es un gobierno de payasos directamente hay un juez que entiende en la causa Vicentín porque Vicentín está en concurso es el juez el único que puede decidir si la empresa tiene que ser intervenida o no así que acá en primer lugar hay una intervención absolutamente innecesaria e injustificable del poder ejecutivo en la justicia se rompe la necesaria división de poderes que en todo país civilizado tiene que haber segundo motivo por el cual yo digo que este al revés de lo que hizo el presidente que es un gobierno de científicos es un gobierno de payasos estamos diciéndole a la gente que hay que cobrar más impuestos porque la montaña de impuestos que el gobierno recada no le alcanzan para pagar el gasto y acá a los contribuyentes le vamos a pedir que paguen más impuestos sea quien sea ricos medianos pobres más impuestos para financiar la indemnización que va a haber que pagarla si es que se expropia la empresa a los dueños de Vicentín tercero motivo por el cual yo digo que este parece un gobierno de payasos más que de científicos a los acreedores de la deuda externa le estamos diciendo que no le podemos pagar a los privados al fondo monetario y el Estado va a asumir una deuda de Vicentín como la que tiene Vicentín con todo el sistema bancario y con el resto de los acreedores la verdad que podrían haber sido un poquito más prolijos o menos desprolijos si querían intervenir el mercado agropecuario como ya vienen queriendo hacer desde la 125 para acá hace más de 12 años espert muchísimas gracias por su tiempo no por nada muy buenas tardes buenas tardes hasta luego muchas gracias sea ya allí José Luis espert momento de pausa en PMI atención porque a la vuelta nos metemos con la doble indemnización cómo impacta esto en las empresas cómo impacta esto en el trabajo lo vamos a hablar con el ex ministro de trabajo Jorge Triaca quédate ahí ya venimos chau chau